¡Suscríbete! ¿A dónde le pegó? ¿A dónde le pegó? Ya lo perdió ¿No lo mató? ¿Lo mató? ¿Lo mató? ¿Ya muerto? ¿Está muerto ya? ¿Está muerto ya? ¿Lo mató? ¿Se murió el piso? Sí, lo pateó ¿Y eso lo llevó? Sí, está muerto ya ¿Ya se murió? ¿No? ¿Está muerto ya? ¿Está muerto ya? ¿Está muerto ya? ¿Se dio media frente? No, está muerto ya Sí, ya se murió Está muerto Yo luego luego vi